Hola, soy Charo de Córdoba, llevo dos años haciendo voluntariado en Puerto Mardonado, una ciudad de la selva que linda con Bolivia, pero pertenece a Perú, y allí voy a hacerlo a un hogar de niñas abandonadas. Tienen una realidad muy difícil, porque son niñas que provienen de abandonos, violaciones, maltratos, en fin, tienen un bagaje muy difícil y allí la acogemos y lo que hacemos es una vida de familia, tanto desde que se levantan hasta que se acuestan, comida, lavado, colegio, tareas, de todo. Y es una experiencia muy satisfactoria, porque conoces una realidad muy distinta a la que vivimos en nuestro país. ¿En qué te ha ayudado tu experiencia de voluntariado al volver a España? A ver la vida de otra manera, como la tenemos aquí, y ver de todo lo que nosotros tenemos allí, de todo lo que ellos carecen, y sobre todo las relaciones de familia, que son niños que están muy fartos de cariño, de un cariño familiar, porque no tienen familia. ¿Y qué le dirías a un joven que se esté planteando participar en un campo de trabajo? Que vaya, que se va a alegrar, porque es una experiencia inolvidable, haces muchas amistades y personalmente estás muy satisfactorio contigo mismo.